Yo lo que digo es, por ejemplo, analizar. Yo hace mucho, no porque sea el entrenador que sea, hace mucho que no veía un rendimiento tan agradable de Guadalajara como estos últimos tres partidos, excepto del segundo tiempo de hoy. ¿Te gustó el partido con el Atlas? Fíjate que... ¡Oh, por Dios! Fue malísimo contra Monterrey y no objeto nada. Contra Monterrey fue redondo. Fue redondo. Bueno, ok, ok. Tampoco vamos a pretender que todos sean redondos. O sea, cuando no sea redondo, que sea efectivo. Cuando no sea efectivo, que intente ser redondo. O sea, yo veo los picos más altos de Guadalajara y me han gustado los picos que ha alcanzado. Pero tuvo dos, Carlos. Tuvo dos, León y Monterrey. Muy pocos para mí. Bueno, sí, muy pocos. Por eso está en el lugar que está. Si no estuviéramos hablando, que estuviera en tercer o cuarto lugar. O sea, digo, eso no lo puedo defender. La estadística, porque tú terminas terminando en lo mismo, en los puntos, en la estadística. Pues sí, la estadística es indefendible. Es cierto. Pero también dije que el partido contra el Atlas fue malísimo. Y contra Solos fue muy malo. Bueno, yo lo que digo es, buscando que el próximo torneo Guadalajara tenga el punto más alto. Es más, me voy a atrever a decir, fíjate, a ver si no los hiero con esto. Que me ha gustado más los puntos más altos jugados en este torneo, con los puntos más altos que fue Cambión con Almeida. No. Gustar. No, no, espérame. Bueno, ahí está. Es mi forma de ver. A mí no me agrada, y es por eso que es el fútbol, ¿eh? A mí no me agradaba ver un Guadalajara defendiendo hombre a hombre en toda la cancha. O sea, nosotros mandábamos a Osvaldito al baño y iba el contención de Guadalajara al baño. Otra cosa es que fue efectivo, ¿eh? Otra cosa es que peloteaba, desdoblaba. Y fue más regular, y fue más regular y desarrollaba un mejor fútbol que este. De gustos no sé, por eso te digo. No, bueno, yo de gustos tampoco. Pero de gustos no sé. En cuanto a puntos, sí, sí era mucho más regular. Estadísticas por campeón. Pero es que, pero ojo, es que es lo que voy a buscar. Estadísticas por campeón. O sea, yo digo, en una forma de punto de gusto de juego, a mí me ha agradado mucho, por ejemplo, la forma de jugar contra el Guadalajara, contra el Monterrey, me agradó sus variantes, sus rotaciones, su forma de, o sea, no fue de contragolpe, desdoble centro y gol, como muchas veces fue con Almeida. Con Almeida, ojo, no tengo nada, yo festejé y fui a la Minerva y todo, digo, le voy, es de gustos y de gustos los voy a respetar. Como por ejemplo, Tigres ha sido más campeón veces que León y me gustó más cómo quedó campeón León que Tigres. Y en estadísticas no puedo contra Tigres, que ha ganado todo en estos días.